Hola Leticia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Nosotros muy bien. Contentísimos de que nos hayas dicho sí, hayas dado parte de tu tiempo. Sabemos que allá son las 21. No sé si ya se nace, Leticia. Estamos aquí en medio de vacaciones, con lo cual no hay horarios, no hay presión, no hay estrés, no hay nada. Me encanta de poder contribuir. Qué lindo. Bueno, nosotros afortunados y afortunadas de tenerte sumamente agradecidos de que te hayas sumado. Así que bueno, le cuento a la gente que por ahí no tiene el gusto de conocerte, que bueno, Leticia es pedagoga, Leticia además tiene una formación muy amplia en lo que tiene que ver con emocionalidad y parentalidad positiva. Además, trabaja, bueno, nosotros lo pusimos el link para que ustedes conozcan un poquito más el trabajo de ella. Se llama Padres Formados. ¿No? Ahí es el sitio, en el sitio donde te vamos disfrutando. Pero bueno, para no quitarte tiempo, Leticia, lo que queremos es que justamente nos cuentes un poquito de todo esto que venís investigando, conociendo y difundiendo. ¿Qué tan importante es? Fantástico. Bueno, Padres Formados es la forma de explicar que para tener hijos educados, hijos e hijas educados, para que la infancia esté educada, tenemos que partir por unos cuidadores principales que estemos mínimamente formados. Entra la madre, entra el padre, entra la familia extensa, pero es verdad que los padres o los cuidadores principales y los que quizás tenemos esa responsabilidad principal, ¿no? De formarnos, porque al final los abuelos o los tíos, pues bueno, les toca hacer un acompañamiento diferente, ¿no? Entonces, de ahí surgió el concepto de Padres Formados, pero por indicar de alguna manera que si yo quiero que mi hijo o mi hija esté bien educada, eso va a ser el resultado o la consecuencia de haber invertido el tiempo suficiente en hacer las reflexiones pertinentes como cuidador principal, ¿no? Perfecto. Está perfecta la explicación. Muy bien. ¿Y qué te llevó a justamente trabajar en esto, a focalizar en lo que vos te concentrás, digo? ¿Tuvo que ver con tu hacer profesional, tuvo que ver con tu infancia, con una necesidad social que empezaste a darte cuenta que tenías que por ahí y desde ahí de algún lugar dar una mano, una orientación? Sí, es una bonita pregunta y además cuando me la hacen me gusta contestarla porque me vuelvo a ubicar, ¿no? Y además pienso que todas las personas sea el proyecto que tengamos, ese ikigai, ¿no? Esa razón de ser, ese motivo por el que vivimos, ese significado, ese sentido que le damos a nuestra vida con aquello que hacemos, siempre parte o de una motivación o de una necesidad, ¿no? Una u otra, son como el motor de la vida de cualquier persona, ¿no? O te mueve una necesidad porque necesitas encontrar respuestas o te mueve una motivación y ahí está toda la energía, ¿no? Y en mi caso se juntaron ambas. La necesidad de poder entenderme frente a las primeras rabietas de mi hijo que me descolocaban, me descuadraban y me hacían sentir muy mal porque me ponían frente al espejo y hasta ese momento no me había sentido tan vulnerable, es decir, había hecho cosas increíbles, había llevado a cabo unos proyectos sociales de una magnitud amplísima y un niño de dos años, tres años, ni me está desestabilizando, ¿cómo es posible, no? Que te hayas visto capaz de hacer cosas, digamos, mayores y que un niño pues pueda contigo, ¿no? Entonces eso te hace ponerte frente al espejo y ver una necesidad real. Eso es la necesidad y de ahí viene la motivación. La motivación es que todas las personas necesitamos sentir satisfacción, sentir el logro, la satisfacción del logro de conseguir algo, de mejorarnos a nosotros mismos y mejorarnos nos hace sentir una satisfacción que nadie más nos puede dar, ¿no? Es decir, el conseguir metas, objetivos, el subir escalones, el decir lo he logrado, lo he conseguido, me he mejorado a mí misma, eso da mucha satisfacción. Entonces tú te vas marcando una serie de objetivos y los vas cumpliendo. Al tener una formación en educación, en pedagogía, quizás no tenía el conocimiento pero se tenía las herramientas, sabía dónde buscar el conocimiento o sabía que podía de forma autodidacta formarme y ahí es donde empieza ese recorrido y te das cuenta de que a lo mejor has estudiado conductismo pero hay autores que también con respaldo científico te están diciendo que una educación digamos de buen trato, bien tratante, una educación diferente también con respaldo científico es posible entonces ahí empieza el camino y de ahí empieza Padres Formados nace de mi necesidad nace de mi motivación pero al compartirlo con otros padres y madres siempre desde una iniciativa personal pero que otros padres y madres están como valorando agradeciendo están digamos poniendo en práctica y con su experiencia me están diciendo que les está sentando bien pues bueno han pasado los años desde el 2010 son unos cuantos años y esto no tiene pinta de parar esto ya es un tren que está en marcha el ritmo al que vaya va a depender de etapas de la vida pero este tren este tren ya no ya no para porque en los vagones hay demasiada evidencia científica como para querer cambiarte de tren tal cual tal cual que interesante lo que contás o sea yo te escucho te disfruto y no dejo de pensar ¿no? de poder pensar o repensar algunas cosas para seguir resignificando y por ahí digo que qué valor tan importante es este de decir bueno me puse una meta me propuse una meta ¿no? y esa meta ver que uno la puede alcanzar pero compartida vos estás haciendo de esta formación también esta socialización que genera que bueno que otras familias puedan decirte bueno Leticia esto nos está pasando y lo estamos logrando entonces bueno qué satisfacción esa tan tan grande ¿no? ¿cómo vinculamos por ahí esta posibilidad que tenemos nosotros en todo lo que te vamos escuchando o leyendo Leticia la verdad es que nos concentramos en un eje que es el que nosotros empezamos a socializar que tiene que ver con justamente ganar seguridad ganar confianza ¿no? más aún cuando nos damos cuenta que las cosas no están saliendo como lo esperamos lo queremos y qué hacemos con eso vale vamos a a compartir algunas reflexiones que quizás nos puedan sentir o sentar bien lo primero hay que ajustar el objetivo tú te puedes marcar un objetivo porque tienes que tener una meta hacia dónde quiero ir ¿no? pero claro ese objetivo tiene que estar adaptado a tus capacidades a tus recursos a tu momento vital porque hay veces que no tienes recursos pero tienes mucha energía con lo cual compensas hay veces que no tienes energía pero tienes un gran apoyo familiar, social de amistad y compensas hay veces que te falla la salud pero tienes tanta motivación que compensas entonces tienes que ver un poco cuál es tu objetivo el objetivo tiene que estar ajustado a tu realidad y a tu capacidad también de no solamente buscar recursos sino también negociar con tus recursos ¿no? hay veces que entre compañeros de batalla tenemos que decir bueno pues yo soy buena en esto pero es buena en esto te voy a colaborar yo te ofrezco una asesoría de esto y tú me puedes ofrecer a lo mejor un diseño gráfico y entonces tú me das con tu tiempo me das digamos me pagas un servicio y yo con mi tiempo te pago un servicio ¿no? bueno pues hay formas de ayudarse pero para eso también hay que tener iniciativa ¿no? pues tú puedes tener una iniciativa y decir bueno mira me falta ahora mismo recursos me falta tiempo me falta voy a ofrecer lo que tengo y llamo a cinco puertas y las cinco puertas me dicen que no que lo que yo ofrezco no es suficiente o que no lo necesitan que vuelva otro día vale yo tengo dos opciones una creer que por la negativa que he recibido lo que yo ofrezco no es valioso o tener muy claro que el no haber llamado a la puerta indicada no quiere decir que no sea valioso lo que yo ofrezco sino que todavía no ha llegado digamos o bien la persona indicada mi servicio ¿no? es como ese ejemplo que seguro que habrás leído ¿no? que es bonito que lo recordemos ¿no? cuando ese abuelo le da un creo que es como un reloj a su nieto un reloj antiguo y le dice toma te voy a regalar este reloj que es antiguo vete y a ver cuánto te dan por él ¿no? entonces el nieto va a una tienda y le dicen esto no vale nada no vale ni dos dólares ¿no? me lo voy a inventar ¿no? bueno pues le dice abuelo que no me dan nada por este reloj bueno pues sigue intentándolo ¿no? va a otra tienda de antigüedades y le dicen bueno esto tiene un gran valor te voy a dar tanto ¿no? y finalmente va a un museo de antigüedades donde tienen esa capacidad de ver el valor que tiene un objeto que con el paso del tiempo ha ganado valor y entonces le dicen este reloj tiene un valor incalculable ¿no? con lo cual el mismo reloj en digamos en una persona diferente hace que tenga más o menos valor el reloj es lo mismo que en nuestra vida tiene un valor pero eso lo tienes que saber tú en este caso el niño no lo sabía lo sabía el abuelo entonces el abuelo tenía la seguridad para decir sigue buscando si quizás no has dado todavía con la persona indicada para que tenga esa capacidad conocimiento ¿no? mirada, visión para ver el valor que tú tienes entonces si yo llamo varias puertas y me dicen que no yo puedo ver mi autoestima mermada convencerme de que para qué voy a seguir llamando puertas y total lo que yo estoy proponiendo es una idea absurda ya me lo dice mi madre que es que mejor me dedica a otra cosa no sé mi padre tiene razón que estoy perdiendo tiempo y entonces voy dando digamos validando los mensajes que otras personas me están dando cuando yo soy la que tiene la visión la energía la iniciativa entonces si yo tengo un objetivo y ese objetivo está ajustado a mi realidad lo ideal es que yo lo compense con otros proyectos que quizás me den ese sostén porque de algo tienes que vivir ¿no? no puedes emprender cuando tienes una responsabilidad una vida que depende de ti entonces hay que ver tu emprendimiento en qué grado lo puedes llevar a cabo ¿no? porque ante todo hay que ser responsables pero tú puedes estar emprendiendo continuamente porque emprender o llevar a cabo un proyecto o tener un objetivo lo que te permite es ponerte a prueba y decir guau no sabía que tenía esta capacidad esta energía esta fuerza este ímpetu yo te puedo decir que muchos de los proyectos que yo he llevado a cabo me ha encantado no ser consciente de donde me metía y darme cuenta que por no haber sido consciente de donde me metía los he llevado a cabo que si lo llevo los hago claro por ejemplo proyectos que hemos hecho a lo largo de los años hicimos una colección de cuentos sobre emociones con una compañera que era periodista y que también diseñaba muy bien entonces hicimos ocho cuentos no uno ocho y yo me pregunto ¿por qué ocho? pues porque claro son muchas emociones y no puedo hablar de las 500 y pico emociones pero bueno de ocho emociones ya podré hablar ya pero ¿por qué no empiezas por uno? dices no sé me parecía que abarcar varias emociones era un bonito proyecto bueno pero te has metido en semejante berenjenal ¿no? que se diste bueno pues voy a contar cuál fue la anécdota para que veáis cómo a veces cuando tú tienes un objetivo aunque en ese momento por tu inmadurez por tu ímpetu por tu ceguera emocional por tu energía descontrolada no veas no veas los posibles riesgos pues hay veces que siempre encuentras gente alrededor que te sostiene ¿no? entonces yo me acuerdo que fuimos con nuestro proyecto muy bonito los proyectos son como los hijos ¿no? para ti son los mejores pero luego los enseñas y te dicen bueno este bebé este bebé aún tiene que mejorar ¿no? y dices no, no este bebé es precioso que es mío ¿no? porque es mío los ojos que lo miran claro y entonces me pusieron una meta y era que ese proyecto económicamente alguien lo tenía que hacer lo tenía que hacer viable es decir había que sacar una colección de ocho cuentos adelante y había que alguien se tenía que arriesgar económicamente y la editorial pues no iba a arriesgarse y entonces me dijeron bueno pues tienes para que te hagas una idea pues esto puede puede ser unos cinco mil seis mil euros en dólares también es una barbaridad y yo decía bueno ¿de dónde lo saco? ¿será que pido un préstamo? ¿será que bueno pienso otra cosa? ¿lo dejo estar algún día a lo mejor si consigo el dinero? y estaba yo ahí pensando mis cosas y de repente una mamá que se forma conmigo que recibía formación conmigo me dice ¿cómo, cómo, cómo? ¿que vas a pedir un préstamo para sacar los cuentos? no, no te dejamos el dinero entre todas y decía ¿cómo? que me dejéis el dinero entre todas pero entre cuantas todas no sé ya conseguiré ya conseguiré unas cuantas mamás que y entonces no sé cómo fue no recuerdo cómo fue pero creo que a los días me prestaban el dinero y que enseguida se les devolvió porque el proyecto fue viable ¿no? entonces ¿por qué os cuento esto? pues lo cuento porque creo que no lo he contado nunca o muy pocas veces y creo que es una de esas anécdotas que cuando tú tienes una idea que no mide siempre los posibles riesgos o que para ti es un proyectazo impresionante ¿te parece que todo el mundo lo ve como tú? ¿y cómo no lo veis? si es un proyecto maravilloso y claro luego te das cuenta de que todo un proyecto maravilloso tiene que ser viable económicamente bueno pues ese proyecto salió adelante de ese proyecto surgió un disco que también se pudo financiar con el propio proyecto y de ahí fueron surgiendo otros proyectos como digamos una colección de diez cortometrajes que se pudieron grabar con un equipo de cine yo me paro a pensar y digo qué bueno es que hay una etapa de tu vida donde no ves más de tres metros porque si llegas a ver un poco más allá no te moverías del sitio pero es verdad que a partir de una cierta edad puedo poner los 40 años ¿vale? tu cabeza piensa diferente ya no quieres arriesgar porque ya has madurado lo suficiente como para saber que hay una serie de riesgos en la vida y no quieres asumir tienes familia tienes responsabilidades y dices no es que encima yo ahora veo nueve metros antes veía tres metros de aquí a tres metros y bueno la vida era bastante bonita era todo fácil era todo ilusionante pero conforme me voy haciendo mayor voy es que como la vista uno dice que se tiene que poner lentes cuanto más años tiene pero cuidado porque cuanto más mayor eres más ves pero ves el que ves los riesgos las consecuencias lo mires todo y ves más allá si tienes una mirada más proyectiva y más ampliada y ahí es cuando dices igual de aquí no me muevo igual no lo intento a lo mejor entonces necesitas compensar antes decíamos ¿no? pues tienes que compensar si te faltan recursos económicos tienes que compensarlo ¿con qué? con talentos si te falta salud tienes que compensarlo con apoyo familiar ahora ¿cómo compensas esa mirada tan amplia que tienes? la tienes que compensar ¿con qué? con una visión una visión digamos de vida es decir yo tengo una una misión en esta tierra ¿vale? y tengo una visión entonces yo tengo que compensar el yo ver tanto con una misión no sé si me explico y tú cuanto más ves más riesgos ves y eso te detiene pero cuando tú tienes una misión y esa misión podemos decir que la descubre cada uno que le vamos a poner el nombre Ikigai sentido de vida significado de vida podemos hablar de Víctor Frankel podemos hablar del Ikigai el autor conocido Francesc Miralles podemos hablar de proyecto personal bueno proyecto personal de vida tal cual lo más importante es que siendo único no te creas especial es decir tú eres un ser único que tienes algo que hacer en esta vida que solo puedes hacer tú pero no te puedes creer especial porque eres único y eso en sí mismo ya te hace una persona extraordinaria pero cuando a veces tú te crees especial puedes hacer las cosas de tal manera que dependan de ti y nada puede depender de ti todo lo que tú haces tiene que ser con un propósito pero tienes que tener muy claro que ese propósito no tiene que alimentar algo tuyo porque tú te creas especial porque el momento en el que no recibes imagínate un reconocimiento un halago un agradecimiento un refuerzo volvemos otra vez hacia abajo es decir llamabas a las puertas en el ejemplo anterior ¿no? y a lo mejor no valoraban lo que tú ofrecías en un posible intercambio una posible colaboración entonces será que no vale lo que yo tengo será que yo no valgo ¿no? bueno pues ya hemos aprendido que no que lo que tú tienes vale independientemente de si la otra persona lo valora o no lo valora pero que lo ideal es que des con la persona que lo puede valorar pues para que puedas llegar a hacer ese intercambio con el que proyectarte iniciar un proyecto o lo que sea ¿no? pero por lo demás cuando tú ya pasas esa etapa de los 40 que tienes una visión más amplia pero que lo tienes que compensar con tu misión tienes que tener muy claro que aunque eres extraordinaria aunque eres única aunque lo que tú eres y tienes solo lo puedes ofrecer tú pero no te puedes no es bueno que te creas especial que eso te haga digamos perder perder el rumbo ¿no? no sé si consigo explicar porque si no vas a depender también del feedback de los demás es decir es agradable cuando recibes un feedback positivo es agradable a todos nos gusta pero igual que un feedback negativo no puede no debería tener la fuerza suficiente como para derrumbar un proyecto personal el feedback positivo tampoco lo puede elevar ¿no? entonces como algunas reflexiones que puedo lanzar está muy bien está muy bien ahí Tere te está diciendo que es hermoso escucharte no sé si logras leerla pero ¿ves? sí es interesante escucharte mira Leticia nosotros así como vos contaste cómo se inició tu proyecto te contamos que nosotros también nos iniciamos la realidad en la pandemia cuando tuvimos que desacelerar todo aquello que veníamos haciendo desde un espacio más laboral ¿no? y nosotros nos concentramos y tenemos todo nuestro proyecto de vida en lo laboral ligado a las escuelas ¿no? de hecho en los distintos niveles es donde estamos trabajando el equipo de COE y seguimos trabajando en los distintos niveles y escucharte me lleva también a pensar a todo esto que le decimos por ahí a nuestros estudiantes ¿no? en mi caso particular a mis estudiantes de terciario que se están formando para ser educadores escolares digamos ¿no? y tiene que ver con esto tener una independientemente de que la escuela tiene misiones y visiones dentro de su proyecto institucional pero tener una visión una misión ¿no? trabajar para lograr esta confianza en cada uno de nuestros estudiantes generar este espacio que sea propicio para y la realidad digo ¿vos también podés llevar esto vinculado a las escuelas o solo te quedás en el plano de las instituciones familiares? sí la respuesta es que lo que yo hago encaja con cualquier colectivo claro como grupo de personas esto ha encajado en grupo de mujeres adultas en grupo de familias en grupo de docentes en grupo de adolescentes en grupo de niños puede encajar porque al final la educación emocional o la parentalidad positiva con respaldo científico hay que diferenciar entre lo que es ciencia y pseudociencias hay cada uno que decide dónde quiere estar pero lo que es la educación emocional con respaldo científico que se basa en las neurociencias favorece y facilita la vida de cualquier persona hay que adaptarlo entonces en las escuelas hay que pensar en una relación docente alumno en la familia hay que pensar en una relación de padre-madre hijo-hija en una relación de pareja hay que pensar en la relación de pareja en la empresa lo mismo al final se trata de que tú sepas que hay una serie de herramientas herramientas que te ofrecen la inteligencia emocional que las puedes incorporar a tu día a día y eso lo que te hace es tener un estilo de vida te pongo un ejemplo a mí me llaman de cualquier compañía telefónica generalmente me entran las llamadas como spam si identifica que es de publicidad y ya está y no me llega la llamada pero alguna que otra cuela y entonces yo cojo la llamada y me dicen hola mira que te queremos regalar dos celulares esto y lo otro y entonces yo amablemente de forma mía asertiva con la mayor empatía del mundo le digo te lo agradezco no estoy interesada no quiero cambiar de compañía ¿cómo no vas a querer dos móviles dos celulares que yo tengo para ti? ¿cómo no vas a querer? mire señorita no le quiero colgar el teléfono hay que sostener ayer claro sí 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 me quiero despedir de usted amablemente no le voy a colgar el teléfono o sea pero tal cual si yo estuviera hablando a ti no te voy a colgar el teléfono me voy a despedir de ti así que muchísimas gracias y la persona automáticamente entiende el mensaje y dice bueno pues buenos días y que le vaya bien o que le vaya a usted también bien eso es una forma de aplicar porque ella está trabajando y yo también yo he decidido coger la llamada podría ser mi madre y le diría a mi madre ay mamá estoy un poquito ocupada mira luego te llamo y sería amable con mi madre y con esta chica ¿por qué no voy a ser amable? porque ella no está siendo a lo mejor muy respetuosa conmigo a mí no me importa yo sí lo voy a hacer con ella entonces cuando tú incorporas la inteligencia emocional en tu vida se tiene que notar a todos los niveles cuando tomas una llamada por teléfono porque tú has querido coger esa llamada por teléfono puedes hacer otras puedes dejar a la persona hablando sola ¿sí? es decir tú decides puedes no coger la llamada puedes mandarla a la playa puedes hacer lo que tú quieras pero yo te aseguro que cuando tú incorporas la inteligencia emocional en tu vida tú te despides en paz sigues trabajando y tu estómago está en paz tranquilo claro estómago dolor de cabeza espalda somatización mal humor desgana apatía pérdida de yo que sé de motivación podemos tener etapas en la vida no digo que no pero esas etapas son pasajeras ¿no? entonces pregúntate si lo que tienes es una emoción un sentimiento un estado afectivo una emoción es como tu cuerpo reacciona ante un estímulo concreto pues de repente hay un ruido y un asusto y hay que susto y hay que miedo ¿no? después me paro a pensar y digo hay nada que ha sido una tontería insignificante ya me puedo relajar no estoy en peligro ¿no? pero luego hay un estado afectivo en el que yo permanezco ¿no? entonces hay una apatía una tristeza una desgana continua ¿no? yo solo te digo una cosa independientemente de o sea teniendo en cuenta la salud mental de muchas personas que pueden estar pasando por situaciones difíciles pero yo me voy a casos no de salud mental me voy a casos de una persona que está sana y que y que lleva una época bajita y no remonta ¿no? cada día que tú con una buena salud lo dejas pasar no es un día perdido ¿vale? porque probablemente algo puedes ganar aprender pero es un día no vivido no vivido intensamente entonces sí que hay un libro que justo acabo de entrevistar a la autora que es Lo bueno a tener un mal día que te explica precisamente que puedes aprovechar los malos días para entrenar tus habilidades sociales tus competencias emocionales no es sacar el algo positivo de un mal día sino es entender que ese mal día te ha permitido entrenar una habilidad social bueno podemos entenderlo así pero aunque de los malos días tú vas a sacar aprendizaje porque te vas a entrenar seguro ¿aprendes? tal cual seguro o sea eso es así pero pregúntate todos los días que has dejado pasar que no los has perdido pero que no los has vivido intensamente esos días no vuelven entonces si tú tienes claro que no que seas una persona especial especial me refiero a que te creas diferente a los demás y por ser diferente a los demás te creas especial no es que todos somos diferentes entonces eso nos convierte en extraordinarios pero ser extraordinario no es algo que se siente es algo que se sabe tú eres extraordinario entonces si tú eres extraordinario entonces tú aquí no estás por casualidad fíjate que la primera carrera de tu vida la ganaste tú frente a un montón de competidores en la profesión ganaste esa carrera ¿no? entonces yo lo que me pregunto es ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿a qué quieres dedicar tu tiempo libre? una cosa es tu trabajo tu proyecto personal tu proyecto familiar tu círculo de amistad familia bien todo está bien lo que te motiva tus aspiraciones todo está bien pero tú que eres un ser extraordinario ¿no? hemos dicho que no especial porque especial es como que me diferencio a los demás eso me convierte en especial por ser diferente no, no, no eres extraordinario tal cual todos somos extraordinarios porque somos únicos ¿qué quieres hacer con tu vida? y entonces a lo mejor me dices pues yo quiero hacer conseguir y digo tampoco te vayas tan lejos primero piensa ¿qué tienes? ¿qué sabes hacer? ¿qué talentos tienes? ¿cuáles son tus cualidades? ¿qué energía tienes? ¿energía digamos para activarte de alguna manera? ¿cuál es tu tendencia? si tu forma habitual de pensar es optimista o pesimista ¿no? si eres de las que dices jo hoy voy a tener un mal día o directamente te proyectas voy a tener el mejor día de mi vida no sé ¿qué quieres hacer con tu vida? y ahí encontrarás una motivación y a veces tampoco tiene que ser algo de una digamos una grandeza ¿no? pero si algo que al ocuparte sientas que eso lo sabes hacer bien es como las cuatro características del ikigai ¿no? algo lo que eres buena ¿vale? algo que sabes hacer algo lo que eres buena algo por lo que alguien pagaría es decir alguien valoraría y algo en lo que al invertir tiempo se te va volando ¿no? entonces cuando conectas algo lo que soy buena algo que sé hacer algo por lo que alguien pagaría ¿no? y algo que tiene sentido para mí bueno hay varias características ¿no? entonces de repente encuentras simplemente un camino una hacienda ¿no? y ese es tu lugar entonces todo lo que tú hagas ahí es parte del camino ¿no? el cómo tú luego tratas a una compañera el cómo te diriges a una alumna el cómo te diriges a un padre de familia el cómo te gestionas en un momento dado cómo te hablas cómo te miras yo afortunadamente hace muchísimo tiempo que entendí que hay cosas que hay que sentir ¿vale? yo no me tengo que sentir bien conmigo misma yo tengo el deber de darme un buen trato y cuando yo me doy un buen trato porque me lo merezco porque es lo justo porque es lo responsable porque es lo que yo quiero para mí cuando tú te das un buen trato por decisión en ese buen trato lo que estás generando es la opción de conectarte a emociones más agradables más positivas y como consecuencia te puede venir una sensación una estabilidad una emocionalidad mucho más agradable y como consecuencia dices me siento bien y si yo te pregunto ¿eres feliz? entonces la respuesta no hay un sí o hay un no porque la felicidad como que se construye entonces pues no sé si soy feliz pero lo cierto es que me siento bien me siento bien ¿por qué? porque me trato bien entonces hay que empezar a hacer cosas porque son buenas hacerlas porque son justas porque son correctas porque son beneficiosas independientemente de cómo te sientas es como cuando dices es que no me apetece hacer tal cosa yo entiendo que si no te apetece no va a haber energía ni motor pero eso no lo puede mover una emoción eso lo tiene que mover una responsabilidad no me apetece pero me voy a activar desde la responsabilidad no me apetece ir a hacer ejercicio bueno pero por lo menos voy a ir a andar a dar un paseo que me dé el aire es decir no me apetece hacer esto pero tengo la responsabilidad de activar mi cuerpo de dar algo de ejercicio de estar en contacto con la naturaleza pero es que no me apetece entonces tengo que hacer lo que yo quiero si tienes que hacer lo que es bueno para ti entonces ahí es donde se toman las decisiones y te vas ubicando ¿no? de ahí la pregunta que me hacías de si esto encaja solo con familias o también con estudiantes en realidad encajaría con cualquier persona ¿no? con personas tal cual tal cual y ahí yo te hago una pregunta ¿ustedes en España trabajan educación emocional en las escuelas? pues hace años más porque también la educación emocional es como que se ha ido poniendo de moda ¿no? entonces hace 10 años para que te hagas una idea yo el año pasado en 2022 organizamos nuestro décimo congreso de educación emocional es decir desde el 2012 de hecho tuvimos un argentino Alejandro Tuzman fue un invitado internacional que tuvimos en ese congreso en concreto porque fue el décimo congreso de educación emocional era como la etapa que terminábamos bueno yo trabajo con él en Ciudad Autónoma de Buenos Aires acá porque él tiene todo lo que es formación ética y ciudadana y de ese que en provincia de Buenos Aires nosotros no lo tenemos viste que la la Argentina dentro de sus provincias Buenos Aires nosotros estamos como en dos jurisdicciones ciudad y la propia provincia de Buenos Aires y no 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 llego a este espacio donde estoy yo ejerciendo como profesora pero cuando trabajo en ciudad ahí sí trabajo con él él está en la parte de capacitación a docentes así que lo conozco desde cerca Alejandro pues él fue uno de nuestros invitados internacionales de ese congreso durante 10 años hemos estado organizando un congreso educación emocional pero hemos visto en estos 10 años como de apenas escuchar el concepto apenas entender lo que era la educación emocional a que se haya puesto de moda a que se haya confundido el concepto a que ahora la educación emocional pues se malinterprete o se malentienda y se crea que pues es decirle al niño cómo te sientes o que identifique una carita feliz y una triste no tiene nada que ver pero yo entiendo que cuando uno tiene que dar significado a algo como el aprendizaje significativo lo va conectando con lo que sabe entonces si yo enseño los colores a través de las canciones o yo enseño los números a través de imágenes pues entiendo que las emociones las tengo que enseñar parecido con imágenes con dibujos y con canciones y bueno pues entiendo que la tendencia siempre es hablar significado a las cosas desde tu propia experiencia y hacerlo significativo pero la educación emocional es otra cosa entonces sí que hemos visto a través de los congresos como muchas maestras mujeres de infantil y de primaria las que están hasta 12 años ese es digamos el colectivo más sensibilizado con la educación emocional han generado digamos o sea han mostrado mucho mucho interés pero yo me doy cuenta que al no ser maestra de aula aunque yo pueda estar con niños pero no soy maestra de aula no tengo tanta autoridad para ellas es decir a mí me pueden decir me han dicho ya pero es que tú no sabes lo que es estar con niños en el aula tiene razón no lo sé solo sé que lo que te estoy explicando es bueno ahora es bueno ya pero es que como tú no sabes lo que es estar con niños digo tiene razón pero cuando voy con padres me preguntan ¿tú tienes hijos? digo uy que si tengo hijos ya casi están por irse de casa porque ya ya son adolescentes ah bueno si tienes hijos entonces ya me puedes contar lo que tú quieras porque tienes hijos digo bueno ya pero aunque no los tuviera igualmente lo que yo te estoy dando no es mi experiencia lo que te estoy dando es la ciencia es la formación claro lo que puedo sostener en experiencia o sea esto es así pero eso es lo que te quiero decir que yo al final voy allí donde me quieren escuchar es como tú me has invitado y ¿por qué te voy a decir que no? el único motivo para decirte que no sería que no puedo que estoy enferma pero si puedo y no estoy enferma ¿por qué te voy a decir que no? allí donde voy donde me llaman a invitar yo voy encantada pero entiendo que la persona está abierta y que aunque lo que yo te explique haya cosas que te encajen en otras que no tú harás con ello algo de provecho para ti porque yo te traigo la comida y tú me dices tengo hambre quiero esto y esto no quiero pero estás salada claro exactamente entonces en las escuelas lo que pasa es eso que hay maestras súper motivadas encantadas con todo que da igual lo que les digas porque todos lo reciben con gusto y hay otras que siempre tienen ya pero pero yo tengo en clase un niño que eso que tú me cuentas no ya pero si tú conocieras este niño que yo tengo entonces esa maestra no necesita el contenido si no necesita para empezar un abrazo si lo quieres recibir un abrazo y que alguien que le diga te admiro y valoro tu trabajo y eres valiosísima para esta sociedad por favor no te quemes no te das la vocación necesitamos gente en las aulas con energía y con salud para empezar un abrazo para seguir ánimo es decir estás ahora mismo muy cansada estás muy estresada no puedes ver más allá ¿no? del comportamiento del niño y para seguir una pregunta ¿no? me ofreces una pregunta que sería algo así como ¿me das tu confianza? dame tu confianza porque si lo que yo te digo ¿vale? es decir no te sirve vale pues aceptaré mi fracaso pero si lo que yo te digo te sirve ¿quién gana de las dos? ¿tú o yo? ¿tú? ¿tú? claro claro porque yo me ayudas a multiplicar claro y me ayudas a multiplicar claro claro es decir ¿qué pierdes? porque lo intentes ¿no? entonces un abrazo ¿vale? si me lo acepto vale claro mi cariño ánimo admiración ¿vale? y una petición especial de por favor no pierdas la vocación porque necesitamos a los maestros fuertes y tres ¿no? la pregunta ¿me das tu confianza? ¿no? si me das tu confianza y algo de lo que yo te explico te sirve pues ahora más tú si no te sirve pues bueno aceptaré me aculpa y tendré que rectificar o a ver qué ha pasado o darme la oportunidad de claro tal cual tal cual si hay una hay una tranquilidad que tiene que ver que quieres tenemos la formación pero seguimos ejerciendo obviamente tenemos un talento pero eso no desprestigia a aquellas personas que tienen formación y por ahí hoy por hoy no están ejerciendo nosotros tenemos un gran talento en oportunidades que hoy está jubilada pero es un gran talento para nosotros porque tiene toda una formación un recorrido y una impronta ligado a la educación que para nosotros es una palabra que es segura y es de tranquilidad pero bueno es verdad a veces tenemos que estar como pasando peajes por decirlo de alguna manera ¿no? si estás en aula te escucho si escribiste un libro te escucho si algo de lo tuyo se multiplicó te escucho y si no bueno queda como la palabra ahí no tan habilitada no tan autorizada mientras vos hablabas también no sé si viste pero bueno Lucía Benítez te aplaudía con lo del abrazo así que acá en Argentina está faltando eso está faltando me parece que estos tres puntos fundamentales que son los últimos que acabas de decir así que bueno para nosotros es eso la pregunta también tenía que ver con con escucharte con disfrutarte pero también con conocer bueno porque acá también está esta mirada puesta en que la educación emocional tiene que suceder tiene que ser ley pero bueno corremos al riesgo que hasta que no leamos y no nos formemos mucho en esto podemos desformar ¿no? lo que es la educación emocional y acá también y acá también sucede Leticia como decís vos que por ahí la mayor concentración es en edad acá llamamos nivel inicial y nivel primario ¿no? que es hasta los 12 11 años 12 acá aproximadamente desde los 4 o 3 añitos también como vos venís comentando nos pasa también ahí pero bueno hay una realidad hay aulas que por ahí las aulas ya sabemos que son diversas pero tan diversas con tantas necesidades con tantas cuestiones en el día a día que por ahí escuchamos y redunda este mensaje de que no puedo con todos los que tengo en el aula no no es posible en el aula ¿entendés? y me parece que es posible y se puede si empezamos por uno porque estoy convencida ¿no? sí lo que pasa que es verdad que la inclusión o la diversidad tiene su trampa tiene su trampa porque la inclusión y la diversidad solo se puede sostener con recurso humano o recurso económico si tenemos un aula muy diversa con una maestra es decir la maestra no es maestra grupo entonces si tenemos un aula con un nivel parecido la maestra lleva lo grupo pero si tenemos un aula muy diversa no hay no hay grupo que puede ir al mismo ritmo sino que hay niveles ritmos entonces necesitamos que esa maestra no se nos queme con lo cual la diversidad sí pero que no nos engañen diversidad con recursos con apoyos donde una maestra diga tengo estas necesidades en mi aula tengo estos diferentes ritmos tengo puntualmente estas necesidades y necesito recursos y que no se me niegen porque si no es es como responsabilizar a la maestra muy la profesional eres tú pues tú tendrás que saber no tengo por qué saber yo fui formada para enseñar a un grupo homogéneo lo de la diversidad ha sido de los últimos tiempos entonces dame brazos dame apoyos y luego dame recursos dame diversidad claro tal cual tal cual tal cual tal cual tiene que ver con eso estamos estamos totalmente de acuerdo con lo que bueno llenar una mochila llena de piedras y una piedra más cada niño es como un peso porque tiene unas necesidades concretas y esa mochila pesa tanto que la maestra se van curvando se van curvando se van curvando que ya no tiene esa energía para sonreír a su alumnado por la mañana para desearles un gran día para cómo están chicos no directamente yo vengo a sobrevivir que pasen las horas porque yo no puedo con mi vida entonces a esa maestra en concreto yo no le daría un abrazo ¿cómo le voy a dar un abrazo si no le quito la mochila? claro primero primero así nos abrazamos mejor claro tal cual tal cual bueno acá la gran el gran mundo docente también no trabaja un único cargo ¿no? para vivir medianamente tranquilo llegar a fin de mes hay que trabajar hay que trabajar mucho muchas horas así que bueno eso también es otro condimento que tenemos pero bueno nosotros queremos ganar confianza queremos ganar seguridad y queremos mejorarnos como personas porque eso nos va a hacer poder enfrentar acompañar a cada uno de nuestros estudiantes y poder afrontar nuestra profesión que elegimos que amamos tanto mejores aún ¿cuáles serían? así no te quito tiempo y cumplimos con lo que te dijimos de pautarlo en una horita ¿cuáles serían los consejos que vos nos podrías dar para justamente esto? ganar confianza seguridad ser mejores para que después en la profesión podamos superarnos también pues mira yo tengo aquí un colgante que no sé si se ve bien pero es un pequeño colibrí es un colibrí es un pequeño colibrí porque hay una hay una leyenda una historia muy bonita que a mí me gusta especialmente imagino que ya la conocerás pero bueno la voy a recordar brevemente la historia del colibrí si tú buscas en google colibrí la del pizarrón la que se ve en el pizarrón es que hay muchas formas pero bueno es simplemente que hay un incendio hay un incendio en el bosque y entonces el colibrí con su piquito va al río toma agua pum y apaga el fuego y hay un animal que puede ser cualquier animal que le dice pero ¿a dónde vas tú? si vas siempre en contra hacia el fuego y con ese piquito que tienes si no vas a conseguir apagar el fuego y el colibrí le dice tienes razón no voy a conseguir apagar el fuego pero este bosque es donde me ha protegido me ha dado la vida yo aquí he crecido y entonces yo tengo que hacer lo que esté en mis manos pues para apagar el fuego bueno se dice que escucharon la madre naturaleza escuchó al colibrí esa intención tan bonita que tenía de contribuir a hacer su parte y mandó un fuerte digamos una fuerte tormenta apagar el incendio con lo cual el aprendizaje cual es haz tu parte entonces a mí me gusta llevar este colibrí porque yo hago mi parte y hacer mi parte no es que me haga sentir bien que es lo que hemos dicho hacer mi parte me hace saber que estoy haciendo mi parte eso lógicamente va generando que te vayas encontrando estás en una actitud en una línea donde te vas encontrando con gente que está en esa misma línea entonces inconscientemente la gente que se te acerca es gente optimista gente generosa gente entregada gente comprometida gente sensibilizada y entonces tú puedes llegar a pensar pues que gente más estupenda a mi alrededor y dices sí, sí sí pero es que esa onda la estás generando tú entonces también hay gente pesimista pero la gente pesimista es que no se te acerca no se te acerca y también hay gente con malas intenciones chica pero que eso tampoco se te acerca entonces inconscientemente cuando tú haces tu parte estás concentrado en hacer tu parte no te alimentas del que estás positivo te agrada pero eso no te alimenta no necesitas tampoco el reconocimiento no necesitas aplausos no necesitas que necesitas simplemente saber cuál es tu lugar qué es lo que quieres hacer cuál es tu misión y hacerlo ya está y eso te va trayendo estar digamos tiene incluso un nombre científico que es activar el sistema reticular ascendente que es cuando tu cerebro está digamos digamos está como proyectado solo para ver aquello que tú buscas entonces inconscientemente el cerebro te pone como en primera línea esto lo explica muy bien Mariana Rojas pero el cerebro te pone en primera línea aquello que tú estás buscando es como cuando tú estás embarazada y solo ves embarazadas y tienes a tu hijo y a nadie más tiene hijos entonces el cerebro te pone en primera línea eso que para ti es importante y te pone en segunda línea lo que es menos importante con lo cual cuando tú tienes claro tu lugar o tu misión o tu camino estás abierta a muchas cosas pero nada te descentra aprendes de muchas cosas y todo lo sumas entonces ¿qué sumaría yo a la pregunta que me hacías? no no busques resultados o no los esperes si no estás dispuesta no a sacrificarte esto no es una cuestión de sacrificio tampoco es una cuestión de esfuerzo es una cuestión de si yo me digamos tengo un objetivo y sé que es objetivo para llegar ahí tengo que andar un camino pues me dedico a andarlo ahora que estoy cansada me siento ahora que he retomado tengo energía continúo termino más rápido claro oye que me he desanimado pues le llamo a una amiga a ver si me contagia su energía oye que mi objetivo hay que ajustarlo lo ajustamos y cambiamos porque a lo mejor no tiene que ser eso tiene que ser otra cosa entonces pienso que la seguridad la seguridad es como el estado afectivo al que llegas cuando estás donde tienes que estar cuando haces lo que tienes que hacer y eso al final entra en conexión en equilibrio contigo lo que haces te da paz lo que haces te haces estar en armonía con los demás lo que haces ni te daña ni daña a los demás no pisas a nadie no te pones por encima de nadie te agrada el feedback positivo pero no te alimenta entonces inconscientemente sigues tu camino eso para mí es ganar seguridad muy bien muy bien enfocarnos entonces en el objetivo no perder el norte digamos ¿no? por ejemplo en relación a eso tomar las mejores decisiones ahí es donde tomo las mejores decisiones y ser un colibrí y ser un colibrí tal cual sí me encanta me encanta lo socializo mucho eso yo porque me encanta y me parece sumamente gratificante ¿no? que conozcan lo del colibrí Leticia ha sido un placer enorme ahí creo que coach Jenny decía precioso así que bueno yo te voy aportando lo que fui leyendo de lo que fueron escribiendo ¿no? seguramente algo me olvidé pido disculpas pero bueno vamos a cerrar el encuentro agradeciéndote una vez más seguiendo estando en contacto al menos un placer para nosotros seguir en contacto con vos y bueno y nos estamos viendo ojalá prontito ¿sí? te seguimos leyendo te seguimos escuchando Leticia gracias por esta oportunidad muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto un abrazo y hasta otra chau chau un abrazo grande cuidarte bueno y al resto muchísimas gracias también por acompañarnos cortamos con esta charla y lo cargamos así lo podemos socializar para el que hoy no se pudo sumar abrazo grande un placer Leticia y queremos un próximo encuentro dice Tere mirá ahí te está escribiendo ahí va ahí va adiós ¿cómo nos cuesta despedirnos hoy? muchas gracias ahí a ustedes por sumarse abrazo grande chau 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 gracias 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 Gracias.